¡Opa! ¿Y qué pasa, gamberros? Bienvenidos al segundo episodio de Pokémon Verde Hoja Nudlock. La verdad es que no he estado muy convencido porque yo los gameplays los llevo muy mal. No me siento cómodo, estoy súper soso, súper callado, es que no me concentro jugando, pero cuidado porque con este juego me lo estoy pasando de puta madre. Muy de puta madre, de hecho. O sea que me gustaría que me apoyarais tanto y que le pusierais tanta emoción como estoy poniendo yo esto. Ya te digo, segundo episodio y con muchísimas ganas, posiblemente hoy grabe este y otro, o otros dos, no lo sé, así, de jajás, ¿vale? Vamos a empezar, estoy ansioso, vamos a empezar ya, porque es que no puedo. Es que no puedo. Teníamos ya en el equipo un Charmander llamado Vinny Yo, un Mankey llamado Migansho, un Weedle llamado ¿cómo le llamé al Weedle? Jericho, si no me equivoco. Un Weedle Jericho y un Ratataomaro, así que Bosque Verde, ¿cuál era la ruta anterior? La ruta 2, si no me equivoco, ¿no? Ruta 2, vale, y ahora Bosque Verde. Bosque Verde, chan, chan, chan. Hola amigo, vine aquí con unos amigos, van en busca de combates Pokémon, muy bien, pues a ver si me encuentro uno de tus amigos y lo reviento. Hola, hola, me quedé sin Pokémon con las que atraparan los Pokémon, debería llevar algunas estas, sí, deberías. Vamos con Minijoi a tope, a ver si ya me envenenan. Mi primer Pokémon del Bosque Verde es un Caterpie, vale, como dije en el episodio anterior, prefiero un Caterpie a un Weedle por el hecho de que prefiero un Butterfree antes que a un Weedle. Sí que es verdad, un Weedle envenena y eso hunde mucho, pero es que un Butterfree tiene el Somnífero, el Polvo, Veneno y la Confusión que, eh, como, como starters, o sea, como Pokémon iniciales me vienen de puta madre a la hora de proteger un combate Pokémon. Así que adelante, mire yo, vamos a por ese Caterpie, arañazo para ahí, Caterpie, eh, uh, y le pedo el tercero, se lo voy a intentar con... No, 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 le voy a tirar así la Pokéball, no vaya a ser que me pegue el crítico, le dé un chunguele al fulano y no puedo atraparlo, no, no, mochila, Pokéball, me quedo 11, vamos allá, no puso la Pokéball, ¿quieres un Caterpie uno? No, vaya, para ni de lo habéis atrapado, vale, vamos a un Caterpie, eh, vamos a cambiar de Pokémon, vamos a sacar, eh, a mi gancho, vamos a sacar a este Mankey, y que le pegue una buena zurra para que se meta en la Pokéball. Disparo de Mora, eh, me da igual, o sea, me da igual, arañazo, otro disparo de Mora, vale, ya soy más lento que la Wainlad, pero no pasa nada, pero un arañazo, y ahora te vas a meter a la Pokéball, ¿verdad? No me hagas sacar al Rattata y pegarte un plancaje, colegui. Uso Pokéball, tocotocotocotocoo, y... ¡Vamos! Tengo un Caterpie, tengo un Caterpie, eh, eh, tengo un Caterpie. Ya está, a Caterpie ha atrapado registrar porque de los datos de Caterpie, Caterpie número 10, es un gusano. ¿Quieres ponerle un mote a Caterpie? ¡Sí! ¿Qué mote le pongas? Caterpie. A este Caterpie le voy a poner el nombre de Mr. Eevee, pero como no le voy a poner Eevee a un Pokémon que es un Caterpie, le vamos a llamar solo un Mister, porque sí. MR. Y que sepas que este Pokémon se va en tu honor, y es un Pokémon que posiblemente se quede en el equipo largo tiempo. Largo tiempo, porque lo que os digo, una vez que llegue a ser Caterpie, me viene de perlas. Ojo aquí, primer encenador, vaya vista tiene, vaya vista tiene. ¡Eh! ¿Tienes Pokémon? ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Vente, vente! ¡Vente, lindo! ¡Oh! A luchar contra Cazabichas Hanon. ¡Vuides el Pokémon enviado por Cazabichas Hanon! Mira, como me venené, estás bien. ¿Qué quiere decir Minijoa? ¡Ascuas! ¡Reviéntalo con un Ascuas! ¡Es muy eficaz! ¡Claro que sí! Muy bienvenido, se invita a Minijoa, no, 66 puntos de experiencia, nivel 9, madre mía. Este Minijoa va chetadísimo ya. Minijoa ha subido al nivel 9, y Caterpie será el próximo Pokémon. ¿Quieres cambiarlo? ¡Sí! Sí, vamos a darle una oportunidad, a... ¿A cuál me interesa subir más? Pues a Migansho, posiblemente. Vamos con ese man que hay a tope. ¡Adelante, Migansho! ¡Vamos ya! Caterpie es el Pokémon inviado por Cajavistas Hanon, y este le pega un arañazo. Caterpie es para el Moro, que pesadilla. O sea, al final, mi Migansho no se va a mover, con tanto bajarle a... la esta. ¡Ojo! Placaje, me pega bastante duro. Vale, no, no, no. Pues cambiamos. Cambiamos a Minijoa, y lo reventamos, con un Asuas. Dicen que Charmander es el Pokémon con el que cuesta más empezar. Yo no lo veo así, o sea, te pasas la primera parte hasta el gimnasio en un volao. En un volao. Puede que estar un poco más de vulva si no subís de nivel, pero es que... Migansho no te quedáis preguntes, pero... al principio revienta. O sea, el Charmander, ¿para qué no vamos a engañar? El Charmander revienta. De hecho, hoy no estoy grabando en casa, por eso tenéis aquí este fondo, y voy a grabar, ya os digo, como 3-4 episodios del tirón. Pero cuando llegue a casa, ya veréis que tengo ahí un Charmander, y va a grabar conmigo todos esos episodios que faltarán, porque Charmander mola mucho. Vamos a curar aquí a los Pokémon. Este es el centro Pokémon. Vamos. Nos ocupamos del Pokémon. Sí, cura a los... ¡Una! Ya tengo 5 Pokémon ahí en el equipo. Y volvemos para arriba al bosque verde, joder, está lejísimos. Vamos, vamos para arriba. Oye, esto no puedo curar más. Un momento, a ver si puedo curar más esto. Pues nada, tengo que buscar algo para correr más al tío este, porque a mí me parece que valen, al menos, no sé. Además, sin las deportivas, o sea, las deportivas creo que me las dan después del gimnasio Pokémon. Me va mal, pero bueno, vamos allá, vamos allá, a ver si encontramos al otro amigo. Tenemos uno, eran tres, si no me equivoco. Uno debe estar contra el final. Mira, aquí tenemos al otro. Hola amigo, ¿qué tal? ¡Uhú! ¡Hey! Hay que tener disciplina para ser entrenador Pokémon. ¿Qué vas a tener tu disciplina? Parfavare. Parfavare. Y tenemos a Cazabichos Domingo. ¡Ja, ja! Tiene un Wither. ¡Qué pesados con los Wither! O sea, ascuas, tío. Vete. Ascuas, quémate y vete, vete. O sea, vete. Es muy épica. ¡Ah, claro que sí! Wither, amigo, se debutó y me llevan a 78 puntos de experiencia. Wither será el próximo Pokémon de Cazabichos Domingo. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, no, no quiero cambiar de Pokémon. ¡Vamos con este! Wither es el Pokémon enviado por Cazabichos Domingo a nivel 7. Ascuas. ¡Y quémate! ¡Quémate mucho! Es muy eficaz. Wither, se debutó y me llevan a 78 puntos de experiencia. Mírio subió al nivel 10. Sube rápido, rápido, ¿eh? Kakuna será el próximo? Pues sí, si es un Kakuna pues sacamos a Migansho y que de zurra, zurra de la buena. Vamos, Migansho, vamos allá. Adelante, Migansho, Kakuna es el Pokémon enviado por Cazabichos. Domi, arañazo, 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 golpe crítico, madre mía, y solo le quito eso. Esto va para largo, arañazo, más fortaleza, pues esto es más arañazo y más fortaleza y más arañazo. Madre mía, que combate más aburrido. Va por la mitad de la vida, zurra de duro, vamos, que esto se acabe, que esto se acabe, rápido, rápido, rápido. Golpe crítico, madre mía, este manqui como zurra. Defensa de mí, subió, Migansho, arañazo, otra fortaleza, no subirás más, y Migansho, su arañazo y debilitado, golpe crítico, madre mía, que ostia os meten, madre mía, amiga de esos 106 puntos, después de decir, sube al nivel 5. Lo ideal era tener al este al nivel 10, subirlo hasta el 10 antes de ir al gimnasio, o casi subir al 6. No sé lo que haré, posiblemente levele algo fuera de cámara, porque es que si no nos podemos tirar aquí la vida. Nunca he encontrado antídoto, pues el antídoto sí me viene de puta madre a lograr entrenar a estos y que me envenenen al principal, al Charmander. Hola amigo, no soy especialmente grande, pero tampoco soy ningún enclenque. Pues él está en la media, amigino, ¿qué le vamos a hacer? Vale, Cazabichos, ¿qué tal contra Cazabichos Antón? Caterpie es el Pokémon enviado para Cazabichos Antón. Adelante, Minijou. Ascuas, Ascuas y para adelante, y gusanito que no, jajaja. Es muy difícil, Caterpie, si viniste a Minijou ganar un 79 puntos de experiencia, Caterpie es el próximo Pokémon, si quieres cambiar el Pokémon, sí, sacamos a Mankey y pegue la paliza, vamos. Minijou, ante mí, Asshon, subirá ahora hasta el nivel 6, imagino. Caterpie, ojo, Caterpie nivel 8, uff, es malicioso, es malicioso porque este no tiene, uff, este no tiene fortaleza, con lo cual, si le doy dos maliciosos, debería darle una buena hostia, lo que pasa es que sus placas ya me dejaron la mitad de linda, uff, no quiero perder este Pokémon, o sea, no me da la gana, es para demorar, vale, tú bájame la velocidad, lo que quieras, pero no me traigas, por favor, arañazo, disparo de mora, otro arañazo, isla, es un crítico, sería chévere, nada, pues otro, uh, placaje ahí, aguántalo, ocho de vida, pero marañazo, vamos ahí, este manqui, como zurra, miran, sobran los 90 puntos de experiencia, y suba al nivel 6, nivel 6, subimos, hasta la estadística, se ha pegado patada baja, ojo, que la patada baja, va a pegar, una hostia muy grande, a los Pokémon, de tipo roca de gimnasio, y se queda a mitad, el nivel 7, sí, sí, yo te lo subo al nivel 10, y revienta Onix a patadas, vamos allá, seguimos andando, todo para abajo, ahora es, saber subir y bajar, básicamente, Pokémon, que es un Caterpie, lo vamos a quemar, puede seguir subiendo niveles, poquito a poco y tal, entonces, un Asquaz, vamos ahí, con ese Asquaz, Caterpie debilitado, es muy épica, venga para arriba, oh, aquí hay otro, holi, que tal, ¿sabes que los Pokémon evolucionan? Sí que lo sé, lo sé, ya les esconde evolucion, y mi Charmander, a un Charmeleon, vamos a luchar contra el Cazavichos Carmelo, Metapod es el Pokémon enviado, para el Cazavichos Carmelo, un Metapod, pues, voy a aprovechar, y voy a sacar el Monkey, porque, el Metapod, no creo que tenga placaje, normalmente, estos vienen solo con Fortaleza, de serie, o sea, que bueno, aunque me lleve el tiempo, de Fortaleza, aunque me lleve el tiempo, es una experiencia, que para el New Anxion, me vienen muy ricas, y que patada baja, madre mía, no es muy rica, como veis, me sé la tabla de tipos, de puta madre, arañazo, vale, esto se va a llevar aquí, la vida también, voy a gastar los pepes, del arañazo, solo que, vale, que 4 me queda, venga, calor, arañazo, vamos, más arañazo, que lento es esto, por favor, que combates más aburridos, cuando son en niveles bajos, eh, madre mía, la defensa no subirá más, pues yo te pego más arañazo, dale arañazo, dale arañazo, para ti y para todos tus amigos, golpe crítico, Metapod, invita a Dominillo, gana 54 puntos de experiencia, y sube al nivel 11, y Migansho gana 54 puntos de experiencia, y sube al nivel 7, también te llevo, que rápido se sube el nivel, cuando estás a nivel bajo, vamos allá, Caterpix es el próximo pokémon, de Cazabichos Carmelo, cambias de pokémon, no, no, vamos a intentar ir con Migansho, y, a ver qué pasa, no, eh, lucha, patada baja, no, vimos que era Poké picado, vamos con arañazo, le pego un buen golpe, pero con placaje, también me pega fuerte, vamos a cambiar, no, no me la voy a jugar, no quiero perder, ya a ese Migansho, vamos con Minillo, Migansho vengo a ti, adelante, Minillo, o sea, te disparo de mora, vale, para hacerme un poco más lento, pero no pasa nada, porque te voy a ir a buscar, eh, ah, sistema de ayuda, madre mía, que susto, no, 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 no hace falta ayuda, velocidad de Minillo bajó, Minillo, pega un asco, así hace churras, y tomejote, es muy eficaz, I know it, ah, I know it, que ha terminado, Minillo ganado 39 puntos de experiencia, y Migansho, otros 39 puntos de experiencia, Metapod será el próximo Pokémon de cazabillas, Carmelo, el nook, tienes cambio de Pokémon, se vamos a echar al Migansho, y que pega una zorra guapa, 9 PS se quedan, espero que no tenga placaje, normalmente, yo te digo, no tiene placaje, pero si lo tiene, me puede meter a un apuro bastante guapo, así que Metapod nivel 7, contra Minigansho, Arañazo, Arañazo duro ahí, vamos a golpear a Arañazo, nos tiramos otra media hora, para remontar este Metapod, Arañazo, vamos, 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 la burro, la burro, la burro, y eso que estoy, con el emulodón, estoy dando chicha, golpe crítico, madre mía, que cantidad de críticos ante este señor, eso, que estoy pegando la velocidad ya, lo que es al 200%, porque vaya un poquito más rápido, pero es que no va rápido, va muy lento, madre mía, te metidas con mi PS, pero muérete ya, pesado, tienes muy pesado, Arañazo, y fuera, Metapod seré, y todo, y mi gancho gana 108 puntazos de experiencia, que, uy, me deja ganada del nivel 8, uy, he perdido, no me ha ganado 84 yenes, vamos ya, nos vamos, ya está ahí la salida del bosque verde, y tenemos ahí otro entrenador, antes de irnos, no voy a ir a curar, porque yo lo, porque la norma hace falta, con el Charmander ahí, bien puedo, bien puedo con él, lucha, sí, vamos a tomarlo, más que nada, por el caso, subiendo un poquito de nivel y tal, churrasquito de Wither, es muy eficaz, Wither salaje, se evita, y me dio 37 puntos de experiencia, vamos, 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 que se hace noche, madre mía, tengo que comprar referentes, tengo que comprar referentes, uy, Metapod, de este voy a escapar, de este voy a escapar, porque no, mira, lo voy a quemar también, ya, mira, por lo que puedes decir, no, ya, quemado, es muy eficaz, madre mía, el churrasquito, el churrasquito, seguimos bajando, y ahora subiendo, y, uy, a un paso del entrenador, un Captur P, hi, happy, a ver este millón, venga, a ver este millón, nos vamos de aquí, el Captur nos pide mucho miedo, hola, hey, espera, ¿por qué tienes tanta prisa? porque quiero la medalla roca, a luchar contra el cazabicho, Samy, solo tiene un Pokémon, es un buen, del Wither a nivel 9, ojo, cuidado ahí, como es el Wither a nivel 9, no pasa nada, el Charmander a nivel 11, le pegó más, pues así lo revienta, es que como revienta este puto millón, madre mía, Wither debilitado, y millón 99 puntos de experiencia, que me ha llegado más a subir al nivel 12, millón, subí al nivel 12, creo que no debería subir mucho más a este millón, porque, es que si no es gimnasio, será, ya no es el fácil de por sí, con la garra de acero esta, y el Mancake, pero, eh, tampoco quiero llegar a nivel 20, y que el gimnasio sea el 12, que por cierto, tampoco sea que niveles tan, eh, el líder del gimnasio, ni sus ecuaces, lo miraré luego, cuando termine de grabar este capítulo, pero, imagino que sobre el 13, 14, no lo sé, no lo sé, no pasa nada, ruta 2, aquí ya hemos capturado antes, así que vamos para arriba, y vamos a curar a los Pokémon, vamos a curarlo, PokéCenter, hola, este es el Pokémon Molly, enfermera y joy, curame los Pokémon, porfa, gracias por esperar, misión cumplida, soy un especialista, no me voy a informar Pokémon, vuelve siempre que quieras, lo haré, que soy gratis, y si no fuera gratis, volvería menos, eh, papapapa, ¿puede ir al gimnasio? ya, supongo que sí, la verdad es que ya me acuerdo muy bien, lo que tenía que hacer, eh, hola, puedo decirte lo que se le quiere, para ser un campeón de Pokémon, no soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar, déjame que te lleve la victoria, venga va, muy bien, vamos allá, el número de Pokémon que sale luchar es el primero de la lista de los Pokémon, gracias, cambié el orden, los Pokémon podría facilitarse las cosas en combate, ya, o sea, vaya mierda de consejo, o sea, ahí está Broxy, ya puedo luchar con él, lo que pasa es que no quiero luchar por ahora, eh, no, eh, vamos a subir un par de niveles, y, ya luego le voy a daré también un poco fuera de cámara, y lo que os iba a contar, o sea, el consejo de este pavo, es como el que me dieron a mí, en la Barcelona, en la Games World, vale, fui a la base de la Games World, a jugar el torneo de Pokémon, y, sí, sí, antes de que digáis nada, me reventaron, o sea, me reventaron vivo, pero no solo eso, es que si no, el primer combate Pokémon me lo ganó un fritazo, con una cara que dices tú, eh, como de poco asociable, ¿no? Pues sí, pues sí, y cuando me reventó, eh, lo volví a ver al tercer combate, y ahí solo llevaba ganado uno, entonces, va el tío y me dice, mira, eh, pues te voy a dar un consejo, madre mía, pues te voy a dar un consejo, eh, para que puedas ganar más, digo, oh, a ver, ¿qué consejo vas a dar? Y Fenty me dice, eh, mi consejo es que ganes todos los combates a partir de ahora, eh, sí, o sea, gracias por el consejo, yo pensaba que perdiendo los combates he ganado el torneo, o sea, de verdad, me quedé con una cara de, eh, ¿qué cojones está pasando? o sea, pero bueno, pero bueno, eh, hay gente para todo, este Pidgey va a morir, a manos de mi gancho, patada baja, patada baja, y reventamos, y esa baja se debilitó, 15 puntos de experiencia, y mi gancho llega al nivel 8, no aprendes nada, ¿no? Pues venga, nos vamos de aquí, eh, vamos para arriba, creo que no me va a dejar irme a la rute, si no me equivoco, no, ves, está ahí el pesado, ¿edréas Pokémon? Bro, que está buscando nuevos adversarios, sígueme, y me lleva al gimnasio, ojo, el cual ya sé dónde está, ¿no? pero es que no quiero, sin antes subir un par de niveles, al menos a, al manqui, no, si eres valiente, pelearás contra vos, no soy valiente, soy un cobarde, déjame, vale, me voy de aquí entonces, y pues vamos a hacer un poco de turismo, por ciudad plateada, mientras no dan los 20 minutillos, no, nos quedan un par de minutos de vídeo, así que vamos a entrar a ver qué hay por aquí, hola, pelado, nuestro Pokémon es Corastero, difícil de manejar, un Corastero es un Pokémon intercambiado con otro jugador, crece deprisa, pero a veces no hace caso a los entrenadores novatos en combate, ojalá tuviéramos algunas medallas, vale, aquí no voy a poder intercambiar Pokémon, por lo cual me asombra un poco, siéntate, Nidora, ni no, ni puto caso le haces normal, vamos allá, a ver qué pasa por aquí, hola vecino, ¿has estado en el museo? no, en verdad pues tienes que ir, y me lleva, ¿qué pasa? que aquí todo el mundo me intenta vender algo, está aquí mismo, hay que pagar para entrar, pero vale la pena, los cojones, yo no pago, no, no, no voy a pagar, me da igual, no pago, vamos a otra casa que haya por aquí, holi Gordi, no hay muchos entrenadores Pokémon por aquí, todos van a ser cazabichos, salvo Broca, desde el gimnasio plateada, ese es de tipo roca, y lo voy a reventar en el próximo episodio, holi viejo, los Pokémon aprenden un Pokémon nuevo, no, da igual, pero ciertos ataques que hay que enseñarles, muy bien, y tú me vas a enseñar uno, los Pokémon serán marfazos de atrapar, si están heridos o dormidos, pero no siempre es así, vale, pues muchas gracias, que amables todos aquí, ¿verdad? aquí hay algo, viejo, ¿sabes lo que estoy haciendo? ¿buscando algo? no, no sé, no, utiliza el repelente para echar mi jade, vete, estamos por culo, si aquí no hay Pokémon, ¿para qué me he hecho el repelente? que es pesado, no hay ningún caramellito, ni tampoco, ni nada, por aquí no, parece que no, parece que no, yo quiero algo, yo quiero algo de esto, que está enterrado por el suelo, y creo que ya he visitado todo, me queda ahí la tienda, lo cual voy a aprovechar, ¿cuántos Pokémon tengo? porque Pokémon creo que todavía tengo un rato, tengo nueve, si me dan para un par de rutas, entonces vamos a comprar un poco de repelente, más que nada para que no molesten demasiado, hola, ¿podrías tener algo? sí, quiero comprar, Pokémon no, por cierto, tampoco que no puedo, repelente, buena edición, ¿cuántos quiere darles? uh, espera, que no tengo tanta pasta, no, no, los cojones, dame uno, dame uno así, para tirar el paso cuando me raye, y bueno, aquí tiene gracias, nada, me voy, ¿podrías tener algo más? no, no quiero que me ayudes en nada más, ¿podrías tener algo más que no? pensado, vuelve cuando quieras, hola, muy bien, un vestidio es anciano, me vendió este extraño, un pet Pokémon, es muy débil, y cuesta 500, le vendieron un pet, es un Magikarp, puede ser, creo que en la entrada del MTMU, hay alguien que por 500, te vende un Magikarp, claro, pero tienes el Magikarp, entiendo que ya tienes la caña vieja, imagínate la caña vieja, te la darán antes, porque un Magikarp, sí que puede demorar mucho, en vistas a un Yardos, pero tampoco mucho más, en plan, si está en el museo, que no, pesado, no, de verdad, pues tienes que, me tomo en la puta, tenía que decirle que sí, en fin, a las puertas del museo, creo que lo vamos a dejar por ahí, hasta luego, hasta luego, en fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, me dejáis un like grandísimo, así como un pianote grande, o suscribir si todavía no lo estáis, para estar atentos al tercer capítulo, de Pokémon Verde, Luz Lock, me dejáis en los comentarios, todos los consejos, críticas que queráis, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡Arrañala!